Creo que eso es lo fascinante del mundo del espectáculo, ¿no? Y de la música. Sobre todo de la música que llega a cualquier... Porque vos pasas a Oriente y te pasa lo mismo. Es increíble, ¿no? Llega a lugares... ¿Qué es esa musiquita? Ah, un tape. Ah, eso es en Madrid. ¿Ahora? ¿Hace poquito? Habían 100.000 personas ahí. ¡Guau! Fue en la Plaza de... Perdón, en la Puerta de Alcalá. ¡Ay, qué lindo! Sí. Y la verdad que no sabía que iban a aparecerse tanta gente ahí. 100.000 personas. Es impresionante. Sí. Es más que un mundial de fútbol. En el ensayo... La barriga la tenés fabulosa. Te vi la barriga en el último... Con Sanz y está fantástico con esa pintura negra. Súper sexy. Ay, odio verme. ¿Por qué? Viste, yo te entiendo. A mí me pasa lo mismo. Vos no saquenla si no quiere verse. No. ¿Por qué no nos va a cantar, no? ¿En la tortura? En el corte. Ah, primero vamos a pedir el corte. Ok. Ay, me encantas. Ay, a mí me encantas tú. Tú me encantas. Te amo. Te amo. ¿Vacemos un corte ya? Ay, ¿por qué? Bueno. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y Shakira otra vez nos va a matar. En el escenario. Volvemos ya, por favor. No puedo escalar, no andes solo por ir a comprar tus lunares. Contigo cero y sufro todo mis alegrías y mis males. Loro, 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 loro. Sabes que estoy a tus pies contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Suerte que estén en los labios sinceros para besarte con más ganas. Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas. Suerte que de ver las piernas firmes. Tenemos más de 250.000 pesos en premios. Llámala a Susana al 0609-1114444 o asterisco 3000. Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Contigo, mi vida, quiero vivir contigo.